Fernando, querido, pues yo sé que estás muy cansado después de tantas entrevistas preparativos para el viaje, pero te ves más contento. Ah, qué bueno, qué bueno. Creo que hasta la voz me volvió. Pero te volvió en toda el esplendor de tu voz de barítono. Ah, sí, gracias. Tan buena para leer tus propios textos. Oye, Fernando, pues qué gusto compartir contigo que llegó el Premio Cervantes. Pues sí, sí, al fin, al fin llegó, porque digamos el grueso de mi obra, de las tres novelas por las que me dan el Premio, ya habían sido publicadas hace tiempo, ¿no? Sí, pues en los sesentas, setentas, bueno, pero Noticias del Imperio yo creo que tiene un lugar muy, muy especial en cada lector de modo individual, cada quien tenemos nuestra preferencia. Nuestra preferencia. Pero yo creo que este Premio Cervantes, sin duda alguna, yo creo que es una de las mejores elecciones que se han hecho en la historia del premio. Creo que no falta ningún escritor en nuestra lengua que no lo haya recibido. Y en el caso tuyo, pues pacientemente, como fue toda la fabricación de tus novelas, llegó para enterarte que lo recibías para este año 2016. Bueno, es una cuestión de longevidad también, ¿no? Ya no soy un chamaco, ya tengo 81 años. Hombre, pero eres... Por poco no me llegan, más bien. Yo creo que lo importante de un premio es, más allá del reconocimiento y el estímulo, es la posibilidad que otorga para que la obra de un autor sea aún más difundida. Claro, las traducciones y las nuevas ediciones, todo eso favorece mucho. Yo creo que para quien quiso conocer el mundo del sindicalismo, el mundo de los años 60, tú está José Trigo, un mundo más cosmopolita que lo trae el tío Esteban en Palinuro y la vocación de médico frustrada del personaje. Y Noticias del Imperio, que creo que es la más universal de tus novelas, pues dan un conjunto único a tu creación, además del INDA 67, que pasa en San Francisco, si no mal recuerdo. Así es, pero íbamos a platicar. ¿Qué te puedo decir yo? Para mí fue realmente muy emotivo cuando estábamos en la embajada y entraste a la oficina y me dijiste, Rafa, ¿tienes un rato? Le dije, por supuesto. A ver, que no pase ninguna llamada porque necesitamos silencio. Le dije, por supuesto, Fernando. Y me dijiste, te voy a leer algo, es la primera vez que lo digo en voz alta. Y me leíste el último capítulo del último monólogo de Carlota de Noticias del Imperio. ¿Cómo fue ese momento en el que tú terminaste la novela y supiste que habías escrito una obra maestra? Porque no te hagas, Fernando, lo sabes muy bien. Bueno, fue muy emocionante, sobre todo recordando otra cosa que pasó. Que se me había perdido el manuscrito, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Cuando llegué a París. Así es. Lo dejé en la banqueta de la Garda de Honor. Y desesperado, después apareció. Sí. Y entonces en este momento te dije yo, ya cuando íbamos a salir, era la hora de la comida, era la hora y media. Dije, oye, Fernando, ¿y si vuelve a pasar? Tienes copia del manuscrito y te quedaste helado. Me dijiste, no tengo, no, no la tengo, no la tengo. Le dije, pues creo que lo menos que podemos hacer es ahorita sacar una copia. Y entonces tú con tu prudencia y tu sobriedad habitual, después que te ofrecí que la sacáramos en la embajada, una copia fotostática, como se llamaba entonces, dijiste, no, vamos a una papelería porque yo la quiero pagar. Y entonces fuimos a sacarla y sin que tú te dieras cuenta, yo pedí que sacaran dos copias. Porque una te enseñé dónde la guardábamos, que era la caja fuerte de trabajo de la embajada, y la otra la guardamos en la caja fuerte confidencial de la embajada. De tal manera que si volvía a suceder una desgracia, pues, Fernando, hubieras tenido que recurrir a tu memoria para volver a escribir noticias del imperio. A mí no hubiera sido posible. Pero recuerdo muy bien que yo creo que bajé en el taxi que iba de regreso. Bueno, a la estación, yo creo que bajé como tres kilos de puro sudor, ¿verdad? Dije, aquí se acabó todo para mí. Afortunadamente la encontré no en la oficina de los objetos perdidos, como se llama en Londres, sino muy chistoso en la oficina de Soye Trouvé, de los objetos encontrados. O sea, al revés. Y ahí estaba la maleta que me había casi partido el hombro, porque no me separaba de ella, y con mi pasaporte, dinero, bla, 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 la chiquera, etcétera, etcétera, y el monólogo entero de Carlota. Es que tengo muy claro, en los capítulos nones escribo los monólogos, y en los pares escribo los hechos históricos. De alguna manera, la gran crónica. A ver, Fernando, y cuando vuelves a leer el monólogo a la distancia de 30 años, ¿qué piensas de ellos? Ahí en Roy Macell, como dicen los gringos. En Roy Macell, ¿no? Yo me divierto, y digo, ay, qué bueno, qué bueno está eso. ¿Nada más te quedas en el bueno, o le das un poco más de calificativo? Bueno, yo estoy feliz de haberlo escrito, la verdad de las cosas. Y yo no cambiaría una coma de José Trigo, de Parinuro, o de Noticias del Imperio. Creo que así está bien. La obra que tienes también ya avanzadísima, la investigación y publicado, el primer volumen son los tres tomos de A la Sombra de la Historia. Sí. Sí, bueno, me falta el segundo por acabarlo y el tercero por escribirlo. Pero el tercero, por ejemplo, ya tengo como 500 páginas. Lo que pasa, estos ataques, interrumpieron todo el proceso. Hace tres años que no escribo, no puedo escribir. Y todavía espero recuperarme lo suficiente como para terminar ese libro. Oye, Fernando, ¿y qué crees que efecto vaya a producir el premio Cervantes en ti, más allá del orgullo, más allá de...? El dinero. Pues sí, pues sí. Es una buena cantidad, ¿verdad? Una buena cantidad y se hacen muchas reediciones que también dejan dinero, ¿no? Pues yo no sé, yo creo que precisamente... Pues sí, es un aliciente, casi un compromiso. Los premios Cervantes depositan cada año en la llamada caja de las letras de una caja, tú lo sabes, ¿no? Una caja muy grande de un banco. Algo para que sea un paquete, para que sea abierto cuando ellos quieran, dentro de 100, 200, 300 años. Yo llevo ahí una... un ejemplar de la primera edición de José Trigo, un ejemplar de la primera edición mexicana de Palinuro, porque la primera fue Alfaguara. Alfaguara, sí. Española. Un disco con mi voz, donde yo recito y leo varios fragmentos. Y se me ocurrió una camisa. Ah, pero esa camisa tiene historia. José Carlos Receras Surrey, lo conocimos. Y a veces se fue, y lo digo, ¿no? Claro, lo digo en mi discurso también. Se fue muy joven, muy talentoso, a Europa para... con una beca a Guggingham. Se hospedó en Londres, un mes o algo así, en casa de Díaz Lastra, Alberto Díaz Lastra. Y... se compró un coche para recorrer Europa. Y en el camino de Roma, Abrín dice, no se sabe qué pasó, pero una madrugada se desbarrancó y se mató. Yo llegué a Londres dos o tres meses después y me enlojé en la misma casa de Alberto, donde se había alojado José Carlos Receras. Y allí había olvidado una camisa y yo la heredé. Y desde entonces, siempre que he sentido escepticismo o pereza o desanio para escribir, me la ponía yo. yo decía, no tengo derecho a no hacer nada yo que estoy vivo a sabiendas de que haya habido artistas jóvenes, mujeres y hombres a los cuales una muerte prematura les impidió decir todo lo que tenían que decir, ¿no? y entonces me ponía yo la camisa y me ponía a escribir. Ahora me la voy a seguir poniendo, pero metafóricamente. Es una metáfora de que seguirás presente en la cultura futura y en la cultura eterna. Claro, ¿No? Sí. Oye, una pregunta que... Vamos, creo que la respuesta está en unas maravillosas pláticas que hiciste en Colegio Nacional en torno al Quijote, pero te la hago de un modo mucho más simple. Precisamente porque el premio Cervantes lleva el nombre y son ahora los 400 años, se da en Alcalá del Nares, etc. ¿Cuándo leíste el Quijote la primera vez? Ah, pero lo digo en mi discurso como a los 12 o 13 años. ¿Y qué impacto te produjo? Pues la riqueza del lenguaje me maravilló y me gustó mucho que hubiera mucho humor en el libro, aunque a veces es un poco sádico el humor. pero me gustó mucho porque dije que la literatura y el humor se podían llevar bien en un libro en serio. Oye, igual que decías lo de donde dejas cosas para el tiempo tuyas, en la tradición del premio es que hay una biblioteca Cervantes que se le pone que se le pone el nombre del premiado y en cada ciudad, o sea, en una determinada ciudad, ¿la tuya ya sabes dónde va a estar? No, no sé. Porque eso es, me acuerdo que a Sergio Pitol, creo que se la dio en Bulgaria, a Pitol, a Paz, a Fuentes, en fin, todo eso, porque yo creo que serán de las sorpresas que eras recibiendo. Oye, ¿y qué tal toda tu familia feliz de acompañarte? Pues iban a los socorros mis tres hijos, mis cinco nietos, la bisnieta, iba que una prima, que una tía, que no sé qué, que desde noviembre empezaron a ahorrar para ir porque no se pueden enviar a todos, ¿no? Sí, pues sí, claro. Bueno, va tu familia, vamos tus amigos, y yo creo que esto será una magnífica noticia en México donde siempre vemos que la mejor noticia que tiene nuestro país siempre proviene de la cultura. Y entonces, bueno, pues yo creo que el saber que tú vas, digo, voy a decir un lugar común, pero que le has dado un luster tan grande de lo que yo siempre he pensado, que eres el gran narrador en nuestra lengua, pues yo creo que te debe de... Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo que vayas. Hombre, Fernando, sea el puesto que tengo ahorita o sin puesto o como... o me iría yo a pie, pero estaría yo cerca de ti allá en Madrid. O descompuesto. Tú, en tu obra, pensaste, ya lo tenías muy claro que lo ibas a recibir el premio, ¿no? Pues yo no esperaba, yo sabía que había estado en Ternas y que figuraba yo como candidato, pero no se animaba. Hay mucho erotismo en Palimuro, en Palimuro, hay cosas fuertes, ¿no? José Rigo es casi legible, o sea que yo no... lo esperaba y no. En algunos otros momentos que lo platicamos cuando ya se veía cerca, creo que ahora es mejor que lo tengas, lo vas a disfrutar mucho más, Fernando. Pues muchas gracias. No, hombre, Fernando, pues listos para España. listos, listos.